mmmm... ahí está ahí está ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero sabes qué significa que estás posicionando la cámara en esa forma? mmmm... no? Pues... es igual, ¿no? Simplemente es captar la imagen ¡Hey, brothers! ¿Cómo están? Yo soy Chuck Ross y para todos aquellos que se identificaron con nuestro personaje bien, en este video te voy a dar unos tips básicos de cómo vas a posicionar tú tu cámara y puedas sentir esa emoción que tú pensaste al momento de estar grabando. Por eso vamos a hablar sobre los ángulos de tiro. Bien, en las altas producciones a veces observamos cómo la cámara está en diferentes inclinaciones o diferentes posiciones. Esto se debe a ciertas razones y tiene un sentido del por cual queremos nosotros darle al espectador esta sensación o diferentes emociones porque eso hace que el espectador se sienta presente en la imagen o sea parte de la historia. Hablemos del primer ángulo de tiro, la picada. Este ángulo quiere decir que vamos a grabar con una inclinación de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que va a generar? Uno, a nuestro personaje lo vamos a hacer que se vea un poco más pequeño, más chiquito, en cierta forma un poco más chaparrito. ¿Pero qué es lo que está haciendo en el espectador en esta situación? El espectador lo que está sintiendo es que el personaje es sumiso, es débil, es un personaje que a lo mejor en cierta forma se siente menos, puede tener a lo mejor, dependiendo de la historia. Bien, pongamos un ejemplo. Si tenemos dos personajes en nuestra escena y uno de ellos es el villano, podemos hacer que con la picada el otro personaje sea la víctima, lo vamos a hacer indefenso, que se sienta menos, que está aterrorizado. De esta forma el espectador va a entender automáticamente y su cerebro lo va a registrar de que ese personaje es la víctima. Así es, si tú a lo largo de tu imagen inicia con estos ángulos de tiro sin que tú hayas explicado quién era el villano y quién era la víctima, automáticamente el espectador lo va a identificar. Por eso es muy bueno tener cuidado con este ángulo de tiro. Siguiente ángulo de tiro, nuestra contra picada. Vamos a lo contrario de la picada, vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que está pasando? En nuestro personaje, uno, lo vamos a hacer más alto, más largo, por eso las personas que son chaparritas y eso, les ayuda muy bien este ángulo de tiro porque los hace verse un poco más largos, les va a alargar las piernas. Pero en cuanto a sentimientos, ¿qué es lo que está identificando el espectador? El espectador automáticamente va a sentir fuerza, poderío, grandeza. Eso quiere decir que aunque no sea un villano, sino en una escena, nosotros le vamos a dar esta que se siente seguro, el personaje está seguro de sí mismo y que va a atacar o que va a ser el popular siempre de la escuela o que es el que conoce lo que está haciendo. Y si volvemos a nuestro ejemplo anterior de los dos personajes, es muy común que nosotros representemos al villano con este tipo de ángulos de tiro porque le vamos a dar fuerza, le vamos a dar poder, potencia y de esta forma el espectador lo va a sentir. ¡Ey! Espera, antes de seguir con el video, déjame recordarte que en nuestra página web de Chuck Ross ya tenemos diferentes productos que tú puedes adquirir del estilo Chuck Ross, pero déjenme anunciarles que ahora ya pueden ustedes obtener una asesoría personalizada directamente conmigo. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página y agendar tu cita y vía online nosotros podemos hacer esta asesoría de una hora para que tú puedas estar listo para tus próximos proyectos de foto o de video. Así que, ya lo sabes. Ángulo normal. Cuando nosotros no tenemos ninguna inclinación en nuestra cámara, simplemente la ponemos al nivel en el que está la cámara en el horizonte y a la altura a la que son los personajes, lo que estamos haciendo es que el espectador se sienta parte de, y esté al mismo nivel, que no está sucediendo en cierta forma nada extraordinario. Está todo en orden y todo tranquilo y haces al espectador parte de la escena. Bien, nuestros ángulos de tiro no solamente nos ayudan para este tipo de situaciones, sino que también nos pueden ayudar a que nosotros hagamos que el espectador pueda visualizar de cómo está dirigida la mirada de cada uno de nuestros personajes. Es decir, si ponemos un ejemplo de un niño pequeño con un adulto, automáticamente nosotros podemos dirigir el ángulo de la cámara, que el espectador visualice que el pequeño está viendo hacia arriba al adulto y el adulto hacia abajo. Esto quiere decir que también le va a dar esa sensación de que es pequeño, de que es chiquito, pero a la vez va a dirigir la mirada a que nosotros estemos entendiendo hacia dónde está mirando el personaje y dándole una posición en el espacio. Pero bueno, brothers, espero que estos tips les funcionen para las siguientes producciones y que ya no se identifiquen con nuestro personaje. Eso puede hacer que ustedes puedan darle la intención en sus próximos proyectos y puedan hacer que sus espectadores entiendan el sentimiento que ustedes quieren representar en ellos. Pero bueno, brothers, yo soy Chuck Ross. Si te gustó este video, no olvides darle suscribir al canal y activar la campanita. Y además, regálame un like en el video. Comenta las experiencias que has tenido en estos ángulos de tiro y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.